...espectacular. ¿Y vos? ¿Cómo es? ¿Qué te pasó, Mica? ¿Qué pasó? Tensión. Una mañana muy movida. Movida. Se equivocaron, en vez de ponerle diésel, pusieron nafta. ¡No! ¿A tu camioneta? A la de Fabi. Estaba allá. No lo arrancaron, ¿no? No lo arrancamos, así que... Una desgracia con suerte. Pero llegué. Es impresionante. Por eso tuvimos que suspender, recién suspendí, la llamada justo. ¿Quién era mi reemplazo? Después se los cuento, porque no queremos líos. Pero estamos bien. No, claro, la situación como fue. Vos vas a llegar a la estación de servicio, le pedís nafta y ¿qué pasa? Y le puso diésel y ya está. ¿Pero por qué la chica se dedica a eso? No, bueno, se emocionan. Les digo, me llamaron por teléfono y dice que cuando la vieron a ella, a las chicas, si está y sos vos, qué linda que sos, papá, papá, mientras le ponía a los dos. De verdad. Y a los 7 litros, Faye dice, nafta, nafta, dice, ay, me vas a matar. Y bueno, ahí esperamos, me cae. Bueno, no fue grave. ¿Cuánto tiempo tuviste? Como una hora y media. Pará, y nunca estaba ahí. Eso es importante, salir con tiempo de la casa para venir a trabajar. Siempre, siempre. Eso dígaselo a Calu siempre que llega contigo.